Hola amigos, les quiero mostrar esto que viene llegando recién, acabo de sacar el embalaje Quiero mostrarles un sistema de entrega que trabajo, que es como el más exclusivo Voy a dejar el teléfono acá un poquito Ahora sí, que son estos libros Este libro es el de Gloria y Arturo Es un libro de tapa tipo cuero, donde los nombres vienen grabados Ahí ustedes los pueden ver Las costuras Todo lo que es el libro probablemente tal Con sus páginas, este libro es de 50 páginas aproximadamente Donde el libro abierto No sé si se logra ver ahí, abierto Ya todo lo que da carga es de 30 por 45 Esas son sus medidas Ya, vamos a ojearle un poquitito acá Para que ustedes vean la calidad Ya quizás muchos conozcan a Arturo Fue un bello matrimonio Ya, y así el libro Todas sus páginas Ya, todas sus páginas La verdad que es un trabajo de primera, de gran calidad Ustedes pueden ver ahí las costuras Ya, este libro sí Como ustedes lo ven Es un trabajo que no es económico Ya que es uno de los packs Relativamente caros Con los cuales trabajo Pero sí llevan realmente un recuerdo Que les va a durar toda la vida Es un libro bellísimo Ya, y en este caso Es el libro de Gloria y Arturo Ya, un libro realmente Realmente bello Ya, donde Lo van a poder disfrutar Para que se hagan una idea Más menos el tamaño Y coloque un control remoto al lado Para que hagan como una relación Ya El libro, insisto Es de 35 de alto Y cuando está abierto Es de 45 de ancho Entre las dos páginas En el fondo Ya, espero que les haya gustado Y estos son los libros Insisto No salen mucho No lo piden mucho Pero realmente Los que se los llevan Se llevan un Un gran Un gran trabajo Esto no lo hago yo Esto yo lo mando a hacer Al extranjero Pero es un trabajo De calidad Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos por ahí En algún mate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video